Aquí estamos en la zona industrial 1, llegando al sitio, a los galpones de la empresa Pegarca. Donde se encuentran pues las otras cartas que Henry Falzón desechó. Esas cartas que el pueblo noble de Lara, engañado por esta oposición fascista, entregó con mucha esperanza a Capriles Radonji el día del cierre de campaña. Ya cercanos al lugar, adentramos a lo que es la recopilación del resto de las cartas que estos fascistas votaron. Hola Enrique, soy la que te hizo tu primera piñata en la pasada campaña. Te cuento que esta vez hicimos en grupo una piñata más grande. La esperanza, la alegría y el trabajo en equipo hicieron una piñata más grande, más fuerte y con más propósito. Se da el buzón de mensajes, proyectos, ideas por una Venezuela de progreso. Cartas como esta han sido encontradas arrumadas en el buzón, en la propia piñata que habla esta compañera. Arrumadas en un galpón ubicado aquí en la zona industrial 1 de Barquisimeto. Más específicamente de Pegarca, una contratista de Hidrolara. Estas personas han depositado toda su esperanza en el proyecto que Capriles les vendió. Un progreso, futuro, seguridad. Y vemos como Capriles ha desechado todo el optimismo, toda la fuerza y todo el apoyo que ellos le han puesto en esta campaña. Aló. Aló, muy buenas tardes, ¿me escucha? Sí, a la orden. Mira, tú eres Ilmari González. A mí también. Mira, nosotros tenemos una carta que le dirigiste a Enrique Capriles. Ajá. Sí. Ajá. Ajá, si quieres me le dé la carta. Mira, dice que eres trabajadora de 24 años y que tu futuro está en las manos de Enrique, que le puedes pedir matrimonio, eres tú. Sí, eso fui yo. Ay. Resulta que tu carta la encontramos botada junto a otras tantas cartas en un galpón de la zona industrial de Barquisimeto. Sí, ¿y por qué no consiguieron ahí uno de los caras en el frío? Sí, yo estaba metida en el muñeco. ¿Las tías de saber? Sí. ¿Las papás? ¿Las papás? ¿Las papás? ¿Las papás? Sí. Sí, yo me matí mucho de un tonto en ese momento porque ahí es muy rico. Porque ahí siempre es muy rico. No significantes. Sí. Bien, aquí estamos con el muñeco para acá para que nosotras nos metiéramos. todo lo que quisiéramos a él entonces no entiendo porque la consiguieron por ahí ahora me da mucha tristeza porque si eso era para él yo me imaginaba que él iba a tener ese socio que nosotros hicimos con mucho cariño y pudiera leer su carta y no que la consiguieran por esa tirada pues me da mucha tristeza porque alguien con lo que si no había leído yo aseguro todos mis compañeros que hicimos eso bueno, me parece tan tan bueno, no sé no sé por qué estaría de aquel lado si, si se le traigamos a eso bueno, porque nosotros lo vimos con toda la buena intención con todo nuestro cariño